Capítulo 2-4 Ya estamos en el castillo En teoría, ya deberíamos poder Comprar un maletín más grande, por favor Dame esa satisfacción De poder hacerlo Te lo pido amablemente, estamos muy tocados Deja que caiga un poquito Que esto siempre carga ¿Tengo para curarme? Sí, lo voy a hacer Sí Sí, lo voy a hacer Porque es que tampoco Tampoco estoy aquí para guardar más cosas ¿Vale? Para mí Que tampoco es mucho, pero mira, por lo menos estamos un poco mejor A ver, cositas Cositas, estamos aquí ya Y en teoría ya podríamos Uy, ostras, creo que puedo comprar armas nuevas Yo, eh, creo que ya podemos hasta comprar armas nuevas Creo que podemos comprar ya En lanza, como unas bombas ¿Sabes? Que ti, 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 y boom explota No sé cómo decirlo, pero ¿Vale? Ok A ver, Leon Bueno Bueno Increíble Increíble Gracias Y me llevo lingotitos de oro A ver, sí, ahora viene Como que la parte más interesante ¿Por qué? Porque Ashley Spoiler, no quiero O sea, es que A ver, yo creo que Yo creo que la gente que está viendo esto Estoy por hecho que ya sabe De qué trata el juego, ¿no? Por eso me da Me da en cierta parte miedo De decir spoiler Pero al mismo tiempo Es como que Pienso, o sea No creo que haya alguien Que no se haya conocido La historia de Resident Evil 4 Ya, o sea Lanzacohetes No sé hasta qué punto Me sale la cuenta, la verdad No lo sé todavía Ya voy a ver Voy a ver qué es lo que hay De momento Primero el maletín grande Maletín grande primero ¿Ok? Mapa de tesoro Tenemos la Bro, no me jodas No me jodas Ya está arma, bro 45 Tremendamente potente Broken Butterfly Pero esto ¿Qué usa esto? Magnum de 45 ¿La compramos? Claro, es como que juegue Oh, tenemos nuevo Ok, mira Por eso nunca Por eso nunca lo Mira Vendemos este Ok Vendemos también La mira de rifle O sea Es como que jugar Ahora mismo GTA San Andreas O GTA V Yo creo que A estas alturas Ya algunas personas Se las saben ya Tenemos nueva escopeta Y en la escopeta Nunca la llegué a trucar Por el mismo motivo De que Evidentemente Va a ser mejores Las nuevas que compro ¿No te pudiste pasar? ¿No te ¿En serio? ¿El GTA San Andreas No te lo pasaste? Wow Uh 1.6 Uh 1.6 0.47 0.53 A ver En teoría La mejor de todas Es la RAIN 9 Me dijeron Así que voy a quedarme Con la RAIN 9 ¿De acuerdo? Bueno Esta también es buena Pero esta solamente Si esta No mal recuerdo Esta era buena En ciertas ocasiones Porque tampoco hay mucha Tampoco hay mucha Lo voy a decir Tampoco es que haya mucha Munición de la Magnum Como tal La voy a comprar Pero primero Las prioridades ¿De acuerdo? Ok Podemos comprar también Bueno Lanzamina Cierto Wow 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 Me voy a quedar sin economía Dame un segundo Que no puedo Con mi vida Lanzamina También Lo siento No se Uff 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 A ver Me estoy Me estoy poniendo Muy nervioso Me estoy poniendo Muy nervioso Porque estoy con lo mismo Ya Estoy otra vez Estoy otra vez En lo mismo Endeudate Como todo Bueno Lo saco A pequeñas cuotas A ver Lo que Lo que voy a hacer Entonces Lo que voy a intentar Hacer Es no comprar El Lanzamina Todavía Y Esperarme Un poquito A ver Si puedo Hacer Todo lo posible No 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 hay forma O sea Como 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 Hago que entre Esta Esta entra Aquí No Pero puedo Esta Hacerla Ya 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 Lo sé Esta No Lo que son Granadas Mira Esta Lo que es Curación Esto Curación Y todo lo demás Acá Esto 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 Acá Una vez vi un meme Que decía Este Como no voy a ser ordenado en la vida Si antes yo ordenaba todo esto Y mostraba un meme del mapa Del maletín de Leon De R5 V4 Hay que buscar la forma Aquí Todo con paciencia Entra A lo que hablas Soy responsable de lo que digo No de lo que tú imaginas Cochino Eso ya Eso ya es tema aparte Eso ya es tema muy aparte Esto lo voy a poner aquí Y esto aquí Todo entra con paciencia Todo con paciencia Entra Bueno ¿Qué es esto? Ya está Cabo Bueno Tampoco Es que Quería mucho estas granadas La verdad No te voy a mentir Tampoco Es que me llamaba mucho la atención Este par de granadas El Metal Slug Bro Jugué Casi todos los juegos Yo diría Casi todos Increíble Pero es que falta esta Pero es que esta Ya directamente Es 500 ¿Sabes? Es que ya no puedo comprarla Ya ¿Sabes? Es que directamente Es que no puedo Ni comprarla ya La Black Tie Creo que Es buena Pero mejor es la que yo tengo Actualmente ¿Ok? Bueno La Red 9 Pues evidentemente Evidentemente Bro La metralleta Evidentemente Y la escopeta Porque esta es la que tendré Bueno es que Más adelante Me dan otra escopeta Que es mejor Incluso Pero la voy a mejorar Ah No tengo internet Bueno De aquí esto La verdad Me la cedo un poco Nos quedamos sin dinero Bro O sea Acabamos de perder Acabamos de perder Ah si verdad Acabamos de perder Todo Todo el dinero Que teníamos ya Todo el dinero Que teníamos ya Es que es locura Nos quedan solamente 15 mil Y comprar pues ya Ya verás tú Pero ahora Tenemos una arma Muy buena Mira eh 2.1 de cadencia Que la Black Type Perdón Que la Battlefly Tiene 3 Bueno que tiene 13 Que locura bro Esta arma que te mata De un golpe o que Esta arma mata De un golpe o que Como tiene 13 esta arma Tiene 13 Bueno Bueno Si si Las alertas están quitadas Por el simple hecho De que no Vale esto lo pongo acá Y ya estaría ¿No? Esta arma tiene que pegar Unos pepasos bro O sea ya no tenemos dinero Ahora mismo ya O sea ya estamos pobres Compramos un mapa De tesoro Que tenemos que Bueno hay varios tesoritos Aquí Bueno 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 lo que nos Bueno 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 lo que nos espera bro Bueno lo que Mira el laberinto Acá Bueno bueno Se vienen cositas eh Se vienen cositas Perdón por perder Mucho tiempo aquí en la tienda Pero es algo necesario Ok Esto no se rompe Esto es algo Concretamente necesario Para poder avanzar En la historia Porque mira Ya estamos más fuertes Que antes Anuncio Vaya por Dios Seguimos Seguimos avanzando Lo siento mucho De verdad eh Pero esto es algo Que se debe Esto es algo Que se debe hacer Si o si A ver Tenemos Varios caminos Me había olvidado De ellos eh Me había olvidado Completamente de ellos De verdad Morir es vivir 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 Increíble, eh Increíble Increíble, eh Increíble, eh Ese fue el otro Ya es hora de aplastar ¡Aplástame esta! ¡No! Corrió asqueroso, lo quería matar, eh Aquí creo que tengo que ir con rifle, eh Obligatoriamente, creo yo, eh Ah, ah, ok Ok, mejor, la verdad, eh Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, eh? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Ojalá que en el remake se pueda matar así también, eh O sea, que le des un disparo Y ya el resto ya empiezas a matar a puro cuchillo ¿Sabes? Sería espectacular, te lo juro Vale Ok Esto es muy jodido, la verdad, eh A ver... A ver cómo era esto A ver cómo era esto, bro Vale, lo veo Ok Falta él, pero no sé si a él le podré... Lo podré matar, eh ¿O no? Mira aquí... Tal vez a él lo puedo matar con esto A ver... A ver... Esto no lo... no lo puedo hacer ¿Sabes? No sé si con esto lo podré matar A ver si la tiro justamente... Ahí... A ver... En teoría... En teoría... En teoría los maté No estoy muy seguro Quiero pensar que sí A ver... Aquí no hay nada que... Bueno, hay un tesoro en teoría, pero no sé dónde estará, eh Creo que ya está, ¿no? Sí Yo creo que ya está Avanzamos ¿Por aquí no hay nada? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, ah, ah... Mira, 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 mira... Tesorito Tesorito, tesorito Creo que es tesorito, eh Granada incendiaria Bro... Eh... Acabo de comprar... El maletín este, pero ya lo siento pequeño ya Te lo juro, eh Es que ya... Ya lo siento pequeño ya Es que es increíble Bueno, seguimos, ¿no? Ah, tenemos una pistola bastante buena, eh Madre de dios, moriré divina, espérate Vamos Ah, que la Ashley está en cuenca, espérate Ok ¿Ashley? Vale ¿Qué tal Ashley? Ashley está aquí, a ver Eh... Esta parte no recuerdo muy bien que hay que hacer, eh A ver si puedo llamar la atención de esto Ven acá A ver si viene para matarlo más rápido, ¿sabes? Sí, ya viene, perfecto ¿Y viene? Acá no viene nadie, ¿no? Este creo que lanza la voz, eh Es que no recuerdo muy bien, la verdad Vale Bien No lo recuerdo, la verdad, eh Pues buena pregunta, eh No tengo ni idea de dónde guardar el maletín Esa es una buena pregunta, la verdad ¿Dónde guarda el maletín? Ah, y el dilema, bro Eh, ahí el dilema ¿Cómo estás, pura mitad, eh? Hola ¡Quiero matar! A ver, ¿viene gente? ¿Dónde están tirando eso, bro? Ah, lo veo A ver si doy... Toma Falta... Faltaría... Creo que él, ¿no? Escucho gente, bro, y no sé... No sé dónde están, eh Aquí ya cogí el tesoro que tenía que coger, ¿verdad? Hay un tesoro atrás mío y no sé dónde estará, la verdad, eh Hasta aquí, miren Miren, miren qué bueno el mapa, eh Sí, llevamos ya tres horitas, eh Y aquí seguimos de largo Aquí están, pili-mili, eh Escape de aquí Escape de aquí Vale Perfecto Vaya dos disparos tontísimamente, eh Pero tontísimamente Bien, 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 bien Ok, ok, perfecto Pues ya estaría, ¿no? Facilísimo, eh Ah, qué bueno, qué bueno yo todavía Bueno Eh, ¿por qué estamos aquí, Ashley? Pregunto, eh Creo que lo que tengo que hacer es... Agáchate ¿Dónde está esto? Ok, lo veo Creo yo Que lo que debo hacer, vale Se escucha un sonido de fondo como un perro ladrar, pues Puedo disculpas, bienvenido a lata, bienvenido al tercer mundo Vale, creo que es aquí, aquí No lo veo, eh Veo como la piedra se... A ver ¡Lo vi! Lo acabo de ver Lo maté No, no lo maté ¡Toma! Ahí se lo... ahí se lo pegué, eh Ahora, 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 ahora Ahora, ahora A ver, voy a... voy a empezar a usar la pistola, bro Porque tengo cincuenta mil balas de pistola y la verdad es que... Me da un poco igual Ese ya murió, ¿verdad? Ok, perfecto Quedó todo tieso, ya te lo juro, eh Quedó todo tieso, bro Bien, 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 bien Uh, me dio calor, bro Bien, ahora simplemente a destruir la puerta Ya estaba facilísimo, eh ¡Buma! Bien, 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 bien Vámonos aquí, vámonos aquí, ya Esta zona ya está completa En teoría A ver si hay tesoritos por aquí Si supiese programar yo, Java Fue espectacular Uh, esa vez me llueve, me va mal abajo Mira, tenemos otra vez al buhonero, eh Tenemos al buhonero nuevamente A ver hijo ¿Me vendes un maletín más enorme, por favor? Estaría agradecido inmensamente, eh Vale Bueno Oye, ahora que lo pienso, si no hubiese yo buscado todos los tesoros anteriores Es que directamente no hubiese podido hacer nada, ¿sabes? Gracias Vale, la escopeta también está mamada, eh Cuidado, eh Que es que, que... Que no es tontería lo que tenemos, eh Eh, eh Pero y eso, bro Y esto, bro Se cancela, se cancela, eh ¿Qué estás vendiendo? Se cancela, se cancela Ni la S de Leon lo caso tanto como el buhonero, eh A ver, pero está bien, ¿no? Está bien Y me gusta porque en el remake lo respetan, eh Pues está el buhonero también ahí Así que enhorabuena Ahí está Hanigam, bro A ver, lo paso rápido, si a veces quieren verlo Pues miren, mirenlo ahí Me hago un ladito para que se vea Ok, ya está Regresamos ¡Ay, no! A ver, esta parte Puede ser fácil, pero no lo sé todavía, eh Cuidado Pero es que si te ponen esto es por algo, ¿sabes? Yo conozco A ver, voy a botar tres Dos balas, ¿sabes? Me deshago de dos, pero ya tengo estas ya Voy con escopeta, ¿ok? Porque esta parte te la ponen siempre es por algo Sí, sí, esto va a YouTube, eh Esto va a YouTube Ok Más delerito Más pesetas Y... retiro la espada Cojo la espada Y subo O sea, vienen cositas, eh Mátalo Moriré, vivir Moriré, vivir Moriré, vivir Bueno Moriré, vivir Estás viendo Estás viendo en este momento, Aarón Creador de contenido con más skill que puede existir en el planeta, eh Olviden por favor estos últimos 15 segundos Se los agradecería en buen saludo Bueno, como si nunca hubiese pasado nada, ¿verdad? Efectivamente, seguimos No sé desde dónde, pero seguimos Eh, qué manera más... Qué manera más absurda Pero qué manera más absurda De... de... de morirse, te lo juro, eh Es que... es que es increíble O sea, eh, eh, eh Lo mío es... es... es increíble Cerebro, cerebro, ya, te creo, eh No, 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 aquí no pasó nada, eh No Aquí te voy a cambiar de espadas, creo Por muy raro que suene Pesetas aquí Qué asco, bro Muero tontísimamente de paso, ¿sabes? De paso y tontísimamente Que sí, que maten Lo que esto es que no A ver, acérquense, acérquense ¿Vale? Ok Hoy full Resident Evil, eh A ver... Esta vez tiraré la granada Como se debe ¿Ya está? Que fue fácil, ¿sabes? Eh... Murieron casi nada, ¿no? Esto me lo llevo... No sé hasta qué punto vamos a la cuenta a gastar... Gastar... ¿Cómo se llama? Al gasto porque tengo balas, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Ah, entró más gente Espérate, que acabo de escuchar la puerta Sí Mátalo ¡Pero bueno! ¡Pero cuántos más vienen! Ja, 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 ja ¡Pero cuántos más vienen! ¡No! Increíble, eh Increíble, eh Increíble, ¿eh? Increíble Quédate quietito, ¿eh? ¡Uma! Un suplex, ¿eh? Pues muy bien, ¿no? Oye, ¿cuánta gente va a venir, por favor? ¿En serio? No, no, ya, en serio, ¿eh? ¿Esto es infinito? ¿Esto acaba? ¿O qué? ¿Esto acaba o qué? ¿Tengo que completar el puzzle o si no van a venir infinitamente? Ese no lo sabía, ¿eh? Bueno, vamos a completarlo rápido, tampoco pasa nada, ¿eh? Ponemos el de plata acá Ah, es que está el rojito aquí Hola No te cubras, no te cubras Te hago un suplex Sí, sí, podríamos formar Diderito tranquilamente, ¿eh? Vale, ponemos aquí el de oro Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ok, pues aquí no hay nada ya que ver, ¿verdad? En efecto Solamente tenemos un camino que es en el segundo piso Pues ya está, facilísimo, ¿no? Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ahora, hubiese sido una buena forma de framear Ojo, 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 no Oro No te voy a mentir Oye, ¿por qué hay una vuelta tan absurda Cuando pude haber entrado por aquí nomás directamente? No lo sé Hay muchas cosas en la vida que no lo sé Y bueno, esto es una de ellas Tampoco voy a preguntarme por qué hago esto Pienso porque Soy Aaron, bro Soy Aaron Leon Luis Tengo algo para vosotros ¿Qué? ¡Oh, mierda! Debo haberlo perdido mientras escapaba ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos Lo sé Sois portadores Sangráis al toser, ¿no? Sí ¿Y tú? Sí Diablos No hay mucho tiempo Los huevos nacieron ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlo Déjame ir también No Quédate con Leon Es mejor con las damas Créeme ¿Por qué? Me hace sentir mejor Dejémoslo ahí Después de todo Ashley quiso irse con... Con... Oye tú Asquerosa ¿Sabes? Después de todo se quiso... ¿Y esto aquí por qué? ¿Por qué esto? No hay nada aquí, ¿no? Está cerrado, me imagino, ¿no? No, no está cerrado Sí, tontísimo Quería matarlo Quería hacer el truquito de la puerta, ¿sabes? No viene por aquí gente, ¿no? No, no Avanza, camina Que le pegaste a Ashley ¿Cómo te atreves a pegarle a Ashley? Bueno, espérate que se viene Espérate que se viene Ese come, eh Ese come, eh Cuidado que ese come, eh Ese bicho Come Literalmente Te arranca la cabeza Oye, ¿y esta habitación por qué? No te caes ¿Por qué esta habitación, sabes? ¿Qué hay aquí? Tiene que haber algo, ¿no? Porque aquí no me marca nada O sea, me marca literalmente algo vacío Oye, ¿y esta zona por qué? No, no, no entiendo esta zona, eh No, no, no No logro entender esta zona concretamente No, no, no No lo recuérte Porque hay O sea, sale a cuenta a venir por esta zona Porque hay Hay alguien con escudo también Me pareció verlo abajo Bueno, que no le doy No le doy con el ángulo, ¿sabes? Bueno, increíble Ahora No le doy, ¿sabes? Porque no veo que haya nada aquí, eh O sea, ¿esta zona por qué? No me das, no me das, no me das Aquí hay uno con escudo Lo acabo de ver, eh Lo ves, lo ves, mira De hecho, creo que Acabo de bugear el juego Es que no va a ser una estrella ni nada, eh Ay, qué pena Pero No, paré invisible No, bro Ahí era Paré invisible, bro No Qué pena Pero bueno, lo mato ahí Como palomitas, pero todo A ver, ¿qué hay aquí, bro? Bueno, increíble Que sí, que aquí estoy Pero avanza esto, ¿eh? ¡Másalo! Pero bueno ¡Quítate, Ashley! Oye, ¿qué hay aquí adentro, hermano? Oye ¿Por qué le ¿Por qué le he pegado atrás? ¿Será una zona bugeada? No, no No tiene pinta, ¿verdad? Venga Y reproducirse ya O sea, está rara esta zona Me parece Oye, bueno Me parece extraño Cuanto menos, ¿sabes? Me parece extraño Cuanto menos Darnos explosivos Perfecto No sé Ya quiero ver Ya es por curiosidad esto Te lo juro, ¿eh? Esto ya es curiosidad Más que todo No me voy a curar todavía Porque estoy esperando Que me den un golpe más Ya que no quiero gastar Tontamente Lo que son curaciones Y todo Todo eso Aquí solamente es esto Pero qué raro, ¿no? Me ha dado dos explosivos Es que se me hace extraño Este lugar, ¿eh? Yo no recuerdo Haber venido a este lugar antes Te lo juro, ¿eh? A lo mejor Y en verdad Si hay un tesoro o algo Pero es que No me sale la estrella Como tal No sé Y aparte como que Cuando le doy Cuando le doy como el suelo No termino de darle a los pies, ¿sabes? Si, ¿ves? Aquí ya no me Bueno, ahí ya me detectó, ¿sabes? Pero hay otros cocinios Donde no lo hacen Ya, ya, ya puede haber algo espectacular aquí Te lo digo ya Te lo digo desde ya, ¿eh? Ya puede haber algo espectacular aquí A ver, ¿con qué me sorprendes? ¿Y este sitio, bro? Ah, pues sí que había un tesoro Aquí es verdad, ¿eh? Pero no me marca que hay tesoro Eso es raro, ¿eh? Sí que había un tesoro Una llave Llave ¡Ay! Pero, ¿por qué te...? ¿Por qué tanta gente enseguida? ¡Me asustas, babosa! Me asusté Me asusté de verdad, te lo juro Porque apareció de la nada ¡Quítese, señora! ¿Vale? Puedes subir por atrás también, ¿eh? ¡Quítese! No me sacas No me sacas con nada, ¿ok? Me asusté de verdad ¿Eh? Me asusté de verdad ¿Eh? Más asusté de verdad Es que aparecieron de la nada O sea, ni siquiera abrieron O sea, ni siquiera corrieron ni nada Sino que de una De una aparecieron, bro Una llave de castillo A lo mejor Si era un lugar Onde tenía que venir Si o sí, ¿sabes? Es que no lo sé, bro Ya estoy ya con esa duda existencial Te lo juro que ya hay Ahora mismo ya me encuentro Con esa duda existencial Ya No lo sé, ¿eh? Es que es raro ¿Cuántas lágrimas me quedan? Bueno Tengo las suficientes todavía Ok Todo por una llave de castillo, ¿eh? Es que mira Aquí también podía traerlos Y podía romper esto No lo sabía, ¿sabes? Es que porque te dejaron ya Un lugar que Es que Yo no recuerdo haber hecho esto Te lo juro, ¿eh? A ver A lo mejor es para abrir Esta puerta sí o sí En efecto Sí que había Sí que había Que entrar a este lugar Sí que había Que entrar a este lugar Y había que hacerlo De la forma que lo hice Pero yo no me Te lo juro Que yo no me acordaba de esto, ¿eh? Vale Aquí sale Ramón Salazara Vamos a presenciar ¿Cómo es la voz? De Ramón Salazara En español Me imagino que estará en castellano Ahí ese niño A ver A ver la voz Pensaba que no nos íbamos a ver nunca Bueno, está bien, ¿eh? ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor De esta magnífica arquitectura Yo he sido honrado Con el maravilloso poder Del increíble Lord Sadler Y os he estado esperando, hermanos No, gracias Bro Bro Mal, mal Veo que es un poco rebelde Si le preocupa su salud Le sugiero que se rinda ahora Y sea así Nuestra marioneta Señor Scott A diferencia de ella Usted no vale un centavo Temo decir Puede morir Técnicamente tiene razón No pienso volverme como ellos Nunca Lo sé bien Hallaremos la cura No me disgusta la voz La verdad No te voy a mentir No me disgusta para nada la voz Han hecho Mira Lo que me gusta del doblaje Es que Lo han adaptado De tal forma Que como Leon está ubicado O sea Resident Evil 4 Está ubicado en España Pues los nativos Tienen la voz en castellano ¿Sabes? Y Leon Pues bueno O sea Español latino Para que se escuche bonito Y técnicamente Es verdad Le dijo la verdad No hay nada Que no Que no se sepa antes ¿Sabes? Ahí la que vale es Es como se llama Hay un tesoro justo al frente ¿Verdad? No hay un tesoro aquí abajo Vale Creo que el tesoro está acá Creo que tengo que apuntar Aquí arriba Y aquí arriba hay algo ¿Me estoy volviendo loco? Creo que me estoy volviendo loco Aquí Aquí sale Ah no es más adelante Si si Está increíble el remake No es idéntico en ciertas partes Evidentemente han intentado Hacerlo un poco más realista En En algunos aspectos ¿Dónde está el tesoro bro? Que me sale que hay un tesoro aquí Pero no Es que el tesoro Bueno me estoy volviendo loco ¿Eh? Que más por un Codiguito espinera A lo mejor ¿Sabes? Digo por una lagrima Aquí está Mira A ver A ver A ver qué es Una lagrima Va a ser La lagrima de algo Vamos a ver Ah no Gema púrpura Ok Ahí me dieron la boca La verdad A ver Dos caminos Solo podemos entrar por el que estoy ¿Sabes? Esta puerta Pues va a estar cerrada Ok Pues habrá que ver O sea Así se ve Se ve increíble La verdad No te voy a mentir O sea El remake Es una locura El remake Pinta a ser algo Fuera de lugar Quiero verlo por eso Y aparte Están adaptando De momento Bien Ciertas Ciertas cosas Que Que me alegra La verdad Me alegra y bastante Pues nada Único camino por aquí A ver En teoría iba a jugar Uuuu Saben 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 lo que Lo que se viene ¿Eh? No No ¿En qué se viene? No ¿Sabes lo que se viene? ¿En serio? ¿No sabes lo que se viene? ¡Mueron! Dímelo Dímelo No sé lo que se viene Mira Mira lo que se viene Mira lo que se viene No le duele Es que ni sin muta Es que ni sin muta Ok Se viene Ahora esto de aquí No lo voy a romper todavía Porque me va a servir Este más adelante Ok Ok Así que se viene Así que se viene peleita A ver Yo dije que lo iba a dejar Ok Voy a dejarlo Voy a dejar Resident Evil Hasta cuando secuestren a Ashley No recuerdo en qué parte Lo hacen Si es antes o después Y la verdad es que no lo recuerdo Pero lo voy a dejar hasta esa parte Ok Buah Estamos Es que la hierba amarilla Es muy buena bro Lo siento mucho Pero es que voy a Voy a descartar esto Por esto Posiblemente me arrepienta luego Es muy probable Ok Pero es que lo voy a dejar Si Si porque es que Como Como no podía jugar Resident Evil De momento Pues estaba Haciendo tiempo Vale 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 Ok Esa es la cura Que tiene Lissera A ver No hice nada Que ya no sabían Qué iba a hacer A ver Así que Ya creo que ustedes Esperaban el momento De invitarme Lo que pasaba No puedo todavía hacer esto Ok Todavía no se puede Ok Pues nada Único camino Va a ser por acá Esto no lo voy a romper aún Porque me puede servir Ok ¿Cómo se pasaba esto? La llave de la prisión Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se viene Quédate ahí Y no estorbes ¿Quieres? Deja que los adultos Hagan su trabajo A ver Escopeta ¿No? Sí, ¿no? Para intentar matarlo Rápido Vale Ok Déjame Usmear todo Antes de avanzar Todavía no toco la campana Lanzacohetes Ya, me gustaría Pero es que ¿Tú crees que entre un lanzacohetes aquí? Para más adelante Sí pienso que ponga un lanzacohetes Cuidado, eh Tal vez para matar al bicho De Para matar al bicho este El que está En el teleférico ¿Sabes? Tal vez a ese O para matar a uno De los guardias De Ramón Salazar Necesito espacio ¿Sabes? Eso es lo malo Necesito espacio Para poder almacenar El lanzacohetes Si no es que no se puede Directamente Ya sale No me hagas entrar Por favor Vale ¿Qué dices bro? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? ¿Cómo corrió así tan rápido? Increíble ¿No? Es como stick ¿Sabes? One shotea A ver ¿Dónde está? ¿Dónde? Ok Vale Cuidado ¡Dios! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Bueno Increíble Duele ¿Verdad? Te quema Te lastima Bueno De momento Me la está poniendo fácil Yo agradecido La verdad Espérate que se viene Espérate que se viene Me la está dejando fácil ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Mierda! Hable Soy tontísimo Es que ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo de más? ¿Para qué hablo de más? De verdad Ok Ok Todavía le falta otra Increíble No Soy tonto No Soy tonto Soy tontísimo Me merezco todo lo malo del mundo ¿Eh? Porque es por tonto Vale Ahora 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 Bro Me hizo gastar dos vidas ¿Eh? Asqueroso Vaya one shoteada Que pegaba Dame oro Vale 15.000 Vale Pero una troqueada De un arma me sirve Eh No me dejo nada por aquí Porque tú Si el tipo Entra aquí Ah Para la palanca Para la palanca Venga Sígueme Para la palanca Para la palanca Ahora Ahora Asquerosos Y te ponen eso ahí ¿Verdad? ¿No? Arriba no hay nada ¿Verdad? No, no No Ok Pues seguimos Mira, mira ¿No soy yo el más inteligente de mi casa? Espera Oye, mira, mira Ahí le di en la pierna, bro Ahí le di en la pierna, eh No sé si voy a dar el directo, eh Déjame No, no me bajes vida Oye No me bajes vida, eh Bueno, increíble Increíble Ok Ah, que sí que vivo Oye, oye Como que el suelo está bugeado ¿Verdad? A veces Ah, que sigue vivo Oye, ¿te quieres morir ya, por favor? No sé si le di ahí, eh No sé si le di ahí, eh ¿Ahora? No Le va a gastar 5 malas de escopeta Eso ya es lamentable, de lo juro, eh Eso ya es muy lamentable, eh Seguimos Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Nada por aquí, nada por allá Ok Out Increíble, eh Ok 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 ¿Hay un kamikaze? No, 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 no creo, eh Esperemos que no, por favor Oh, menos mal Ya tengo la llave Ya tengo todo, me imagino Bro, qué asco De repente hay un cami... Increíble Increíble, increíble, increíble Increíble Increíble, increíble Hago todo bien Y hay un kamikaze Tirando una dinamita a los pies, bro A ver, ya me enojé, eh Voy con todo, eh No sé qué es más potente, eh Si darle con esto O darle con escopeta No sé qué es más potente, no sé qué es más potente Pero qué asco de verdad Que sí, que sí, no me puedes tu vida Vamos a rápido Bueno, la falla de paso, ¿sabes? Que increíble ¿Dónde está? Hacer el bicho este de nuevo Qué asco, de verdad Creo que... Creo que solamente gastaría las cinco balas, creo yo ¿Vale? ¡Olé! Ok, tranquilísimo Tranquilísimo Vale, aquí corre A pegar como loquito Ok, ok ¿Vale? Ok Bien Estamos haciendo lo mejor, ok Estamos haciendo lo mejor ¿Vale? Muy bien, muy bien A ver, en cierta parte ¡Estoy aquí! En cierta parte no me viene mal Porque estoy conservando las dos vidas que... Increíble Me salió más tonto, eh Me salió más tonto, te lo juro, eh Mira No hay mal que por bien no venga ¿De acuerdo? No gastamos las vidas estas Que nos hizo gastar anteriormente el bicho este ¿De acuerdo? Nice ¿Sabes? Bien Bien Y lo hicimos mejor Lo hicimos incluso mejor Esto acá Me faltaría una roja y ya estaríamos Pues nada, seguimos Sí, sí, stone La verdad que sí, eh Hay que saber que hay un kamikaze aquí Cuidado con ese, eso sí Cuidado con ese, eso sí A ver A ver si puedo hacer que los dos vengan, bro A ver, te retraso a ti un momento Para que vengan juntos Bro, ¿por qué se da la web? Increíble Cuídate ahí Ven, ven, ya, ven, ya, ven, ya, ven, ya, ven, ya Vale, bien Bien Bien, 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 bien Bien Pensé que seguía vivo, eh ¿Ya ves? Ahorramos mucho, eh Gastamos más con el otro Con otra cosa Esto Y mira lo que nos íbamos a dejar Mira lo que nos íbamos a dejar No hay mal que por mí no venga Siempre lo digo Vamos, tírala Venga ¿Tú qué? ¡No me pegues! No te escondas, que ya te vi Ya te vi, ya es por eso ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ya está Ya está Hay que hacer algo Hay que hacerlo bien, eh A ver si en estas fotos No hay No hay No hay tesoros o cosas por el estilo También te digo En el mapa no nos marcaba Que había un tesoro aquí, eh O sea, hay que estar atentos Que no solamente donde marcan Estrellas y tesoros, eh Ok Hombre, hola Así saludan por mi barrio, eh Por mi barrio así saludan, eh Bro, no Momento Latan, eh Oye, me dices tú Ahora, boom Toma Momento Latan, bro No, no puedo creerlo Increíble lo que acaba de pasar, eh Increíble lo que acaba de suceder Momento Latan, bro A ver ¿Cómo? ¿Cómo fallé eso, bro? De verdad A veces A veces también tengo unas ocurrencias enormes, bro Pero hija ¿Por qué te me muere? Por favor No te me muera Por favor Que no me Que no me regrese otra vez Ashley Ashley es tontísima, bro, eh No sé No sé, bro De verdad, eh Lo primero es que estoy fallando las misiones Porque ella se me muere, eh No me regreses a matar el bicho este nuevo Por favor, eh Que me da algo, eh Te lo juro que me da algo Ashley, por favor No te mueras Aguanta una quemadura de tercer grado Que no pasa nada De verdad Ashley Vamos a ganar el planeta este Ok Ok Muy bien A ver, puedo matarlos con pistola La verdad, eh No sé por qué me la estoy jugando mucho En quererlos matar con Con escopeta cuando No hay Bueno, sí Sí, sí Sí hay necesidad, eh Sí que hay necesidad No salga bicho Que no salga bicho Que no salga bicho Vale, perfecto A ver Quiero esto de primero, eh Por favor No molesten ¿Y por qué tienes que romper el escudo? Bueno Y fuera Mira Me sirve Eh, tú no Tú sí que no me sirve Esto acá Esto acá Esto acá Dios, qué susto Me llevé Corre, Ashley Corre Pero Ashley, hija Bueno, que me matan a Ashley, eh Corre 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 Sígueme Vale 12 balas Voy con pistola Porque atrás mío No viene nadie, ¿no? Tengo miedo Que atrás mío Venga alguien, eh No, no Ok, perfecto Corre 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 Ashley Que te chupan la cabeza Corre Vale Ok, perfecto Bueno, esa la falle ¡Hombre! Vale Ahí le digo Te decía Es que escucho a alguien más Corre, Ashley Corre Bueno, ya se la llevo otra vez No, no se me lleve Oh, mira A ver si grita en español No, no grito en español ¡Alri, ven! ¿Pero qué haces, hija? ¿No es tonta? Muérete ya, ¿quieres? A ver ¿Dónde va este? Oye, ¿cuánta gente viene aquí? Muérete ya, por favor Bueno Increíble Corre, Ashley Corre, Ashley Corre por tu vida A ver Te llevas una Te llevas una Quítate Quítate de medio Que te quite Que te quite Este te arranca la cabeza Este te arranca la cabeza Vale, una más No, una más Ahora no Una más No, una más Bueno ¿Nadie más? Bueno Nada así A ver, podría Podría curarme Bueno, es que no lo quiero hacer, bro Me curo yo Ashley que la jodan Cuando encuentro una amarilla Ahí la curo a Ashley Cuando encuentro una amarilla Ashley la curo Oye, ¿aquí hay algún tesoro o algo? No, aquí no hay nada Ni dónde caer muerto, la verdad A ver, Ashley Esto para mí Esto es muy como Metralleta, bro Ya que tengo las balas Por lo menos para usarla ¿Esto es un puzzle? Creo que sí, ¿no? Creo que cuando son puzzles Este Los enemigos son como infinitos ¿Verdad? Tiene pinta de ser un puzzle Este, ¿verdad? Y todavía hay bichos, ¿eh? Porque todavía los escucho, ¿eh? Ok De momento despejado, ¿eh? Aunque como la canción todavía está, ¿sabes? Uh, uh, esta me gusta Bien, bien, bien Uh Todavía las escucho, ¿eh? Ok Vale Esta sí la uso, ¿sabes? Crash Ashley tiene que estar junto a ti Para que, pues bueno Que exquisito Toma Marihuana para ti A ver, que no puede ser otra cosa más que eso, ¿no? Y Y si me salgo Ven, sígueme Vengan, uno por uno, ¿eh? Más no les va a faltar No caen de arriba, ¿no? Ay, creo que sí caen de aquí, ¿eh? Yo diría que caen de aquí arriba, ¿eh? No recuerdo muy bien Uf Yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo diría que de aquí caen, ¿eh? Solo uno ¿Qué es tonto? Ok, de aquí El baile del perrito Toma, sin hijo No, no, no Esto está feo No, bro No quiere gastar más, ¿vale? Bueno No, es que me rehuso Acaba de caer Acaba de caer Alguien atrás mío, ¿eh? No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¡Ay! Es que lo sabía Bueno, bueno Increíble Esto es un todo o nada Ashley, ¿o te mueres o te mueres? Bueno Si Ashley muere aquí Adiós, muy buena Bueno, increíble Vale, y tenemos Los que tiran cositas, ¿eh? A ver Corre, 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 corre Y luego pregunta Fuera aquí Vale Ok Viene por mi derecha Ashley, mira Ok, perfecto ¿Dónde? Bueno ¡Ay! Bueno, Ashley Le tiraron en todo No quiero decirlo, ¿eh? Pero te digo bien ¿Dónde están? A ver, asqueros ¿Dónde? ¿Qué es eso? Horrible ¿Vale? Me da tiempo 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 ¿Vale? Bien, 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 bien Voy con pistola Ahora mismo ¿Vale? Por allá, por favor ¿Dónde está el otro? Hay dos Hay tres ¿Vale? Pero venga Que vienen más todavía ¿En serio? Basta No ha más ganado Por favor, ¿eh? Fuera Fuera Suplex Para hacer la tontería, ¿eh? Para hacer la tontería ¿Vale? Para atrás Ahora he gastado muchas balas de pistola aquí También te digo, ¿eh? Que parecía que no la regalaban Pero no es así, ¿eh? ¡No! Tú también Vale, voy a intentar no desperdiciar más balas Porque de verdad No está saliendo produ... No está saliendo para nada producente Lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero para nada Vale, cargamos Y creo yo que ya está, ¿eh? Creo yo que ya está Ya, ya me va Y te veo feo, ¿eh? Aquí me quise esquivar Pero igualmente murió ¿Aaron Kuzla cura a Ashley? No Hasta que encuentre una planta verde No la voy a curar No quiero gastar en... ¿Cómo se llama? En las curaciones fuertes, ¿eh? Mira Y de paso te mando a trabajar así heridas Sí, sí De paso te mando a trabajar así heridas No sé qué está haciendo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás haciendo algo? Ah, sí, sí Ok, ok, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué está haciendo algo? A ver, Ashley Vale Vale No tengo ni idea Ah, ok, ya, ya, ya Hablame en español, Ashley, hija Estoy jugando en español por eso Tienes hija de presidente y todo Pero háblame en español, porfa A ver si encuentro una vidita o algo O sea, una vidita, una vidita Vale, ¿no? Pero tengo esto Que también me sirve ¿Para qué es esto? Pues ya, a ver Todo tiene su lógica y su sentido, ¿eh? No se preocupen No se preocupen No se preocupen Esto acá Súbete, hija Y ahora a defenderla Como desgraciado y sin dispararla a ella Porque si le disparamos a ella ya Más complicado se pone la cosa, la verdad Pero mucho más complicado Cuidado por mí No te preocupes, ¿eh? Yo te cuido por fin, Teo ¿Vale? Eso es bellísimo ¡Ay! Pero Pero, ¿y este de dónde salió, bro? ¡Espérate! Pero, ¿y dónde salió este, bro? Pero, ¿y ustedes de dónde salen, asquerosos? ¿Qué los llamo a ustedes? ¡Fuera! ¡Tú, pa' tu amigo! Bueno, esto ya, esto ya me parece ya una falta de respetación, ¿eh? Que me ponga gente acá de paso, ¿sabes? ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! Mira, 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 es que viene, es que viene, es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble ¡Fuera! 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 ¿Dónde vas, eh? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde, eh? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tú qué? Ay, ¿quién la agarró ahora? Aquí me la jugué muchísimo, ¿eh? Aquí me la jugué, pero muchísimo Aquí me la jugué, pero muchísimo Qué complicado aquí, ¿eh? Que ya va, que ya va Dice el dicho, uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz ¿Viene nadie por aquí? Por ahí ya regresa Fuera ¿Nadie por acá? Ok, ya estaría, ¿eh? Ah, faltas tú Ok, pues sí A ver, lo hicimos medianamente bien Pudo haber sido mejor, la verdad, no te vas a mentir No te vas a mentir Porque hay una bala de más Vaya, por Dios A ver, hija, ¿bajas ya? Bueno, espérate, que viene PiliMili por aquí todavía, ¿eh? ¡Baja, hija! ¡Aquí estoy! ¡Baja ya, por favor! Bueno, increíble Acabo de ver ¡Estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti! ¡Cómprate un amigo! ¡Corre, Ashley, corre! ¡Run, Ashley, run! ¡Run! Bueno, aquí ya controlamos mejor ya Oye, ¿quieres saltar de nuevo, hija? Aquí ya controlamos, aquí ya controlamos Voy a intentar no botarlos Por el hecho de que necesito Farmear alguna hojita de algo, ¿sabes? Podría darle que estallar lejos No, ¿verdad? Toma No, casi A ver Necesito farmear una marihuanita ¿Tú qué? ¡Hombre! ¡Míralo! ¿Ese baja? Vale, sí bajan, sí bajan Deja que bajen, ¿eh? Requiero que bajen, ¿ok? A ver si me dan una planta o algo Porque Ashley está muy tocada Está muy, muy, muy tocada, la verdad Vale, a ver si las puedo matar rápido, ¿sabes? A ver si las mato rápido Ok Duele, ¿verdad? Ok, perfecto Sí, sí, pero play pass, ¿por qué? Acáte ahí, acáte ahí Causa más problemas que otra cosa ¡Oma! ¡Suplex! ¡Uepa! Salta acá ¡Uepa! ¡Suplex! No, no le puedo hacer Lo que haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí me la río, ¿eh? Bueno, no hay vida, ¿eh? Ashley, te jodiste Lo siento mucho Sígueme ¡Vámonos! No hay vida, ¿eh? Ahí, ahí ya no puedo hacer más, ya Bueno, aquí tenemos cosita Oh, es que tenemos algo azul Una misión secundaria Tenemos aquí, ¿eh? Ajá Una misión secundaria ¿De qué será eso? What the fuck Bueno, hay cosas que ya Realmente no, no, no recuerdo No puedo dejar atrás Ashley Hija, ¿quieres venir, por favor? Ya Vale, bien, 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 bien A ver A ver A ver A ver, dijo el ciego Bueno, pues tenemos Un lugar seguro, ¿no? Zona Segura, por así decirlo Podemos entrar por justamente La puerta que estoy aquí enfrente Ese es el camino principal, de hecho Oh, no, espérate, ¿eh? Se viene Ok, pues técnicamente aquí Tendría que dejar ya el directo Como tal, ¿sabes? Porque dije que iba a dejarlo Hasta cuando ¿Sabes? No lo quiero decir, pero Se viene Vale Aquí no me da más, aquí Aquí no me da más La Red 9 Uh, 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 uh Ustá, Red 9 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 Bueno, también teníamos para esto Pero no sé si Uh, sí podemos A ver, no sé hasta qué punto Me sale la cuenta Hacer todo lo que estoy haciendo ¿Sabes? Es que no lo sé, ¿sabes? No sé hasta qué punto Me sale la cuenta Gastar tanto dinero Como lo estoy haciendo ahora, ¿eh? Pero es que tenemos Un arma muy buena Tenemos un arma bastante buena Pero bastante, bastante buena La verdad No como la Magnum Evidentemente Pero bueno Algo es algo ¿Esto qué es? Ah, vale Esta es la misión secundaria Que esto te da ¿Qué te da esto? Esto te da Básicamente Nada importante Creo que te dan solamente Unos coleccionables Que esto Esta es la misión secundaria ¿Verdad? Aquí no me dejas Directamente No hay nada Que te pueda robar aquí ¿Verdad? No Pues mira, me voy No, no me interesa Hacer esta misión La verdad Esto simplemente Es para conseguir Unos muñequitos ¿Sabes? Cabezones No sé qué No sé qué te daban Si conseguías todo eso Algo te daban, ¿eh? Pero es que ahora mismo ¿Sabes? Me la suda Entre 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 mucho y bastante La verdad No te voy a mentir A ver Podemos ir por aquí ¿Podemos avanzar por aquí Sin necesidad de hacer La cinemática? Pregunta ¿Aquí no era? ¿Dónde era? ¿La puerta? ¿Y la puerta, bro? Aquí hay una puerta Acá está No, no hay puerta ¿Dónde está la puerta? Es arriba, creo ¿Quieres guardar valor ¿Tú, Andy? Pero partidita es normal, ¿eh? Si no, no Tesorito, ¿eh? Bueno Una granada de mano Oh Pero mira Pero mira Vale, bien, bien, bien Aquí no podemos subir Ah, no, sí Oye, ¿y aquí arriba ¿Qué hay aquí arriba? ¿Sabes? Está cerrado esto, ¿verdad? Aquí no podemos entrar Ni nada Ok, ok, ok Bueno Pues nada Me das a elegir Y yo elijo Yo me voy a jugar Valorangolita Pero después de esto Pues nada Seguimos Viene cinemática, ¿eh? Uy, viene muy bien Porque está esterida y todo, ¿eh? ¿Estás bien? Estoy bien ¡Déjame! ¡Ashley, espera! ¡Ashley! ¿Esto qué es? ¿Qué? No tengas miedo, Ashley Iré a salvarte ¿Cómo que portón? Bueno, pues fin del capítulo Terminamos el capítulo 3-2 Hemos muerto ya nueve veces en total, bro Morí muchas veces en esta parte Soy muy consciente de ello Lo siento si directamente estoy Viendo más cosas Aparte de lo principal Pero creo que lo requiere Mira que ahora mismo Estamos bastante escasos Con el tema del dinero Pese a ir buscando todo Ahora mismo estamos bastante fuertes Con el tema también de De las armas trucadas Pero aún así Falta Aún así falta Así que yo creo que lo dejaré por aquí De momento Ya seguiremos En el día siguiente Hemos avanzado bastante hoy Que creo que mira Lo veo bastante bien La verdad Do you see me? Do you- Do you-